Don Wilber, ¿cuál es este nuevo concepto de POPs? Bueno, hoy estamos presentando al mercado de costalicencia, al público, un nuevo concepto que son helados hechos con una técnica a base de nitrógeno líquido. Esta técnica lo que consiste es en que a la hora de ir mezclando los ingredientes se van enfriando con un equipo especial que les inyecta el nitrógeno líquido. Eso permite que se vaya creando un helado gelato, más bien, con una textura muy particular, muy especial y esperamos que eso deleite el paladar de los más exigentes. De igual forma, dentro de la línea estamos incluyendo cuatro sabores de helado de yogur. La ventaja que tiene esta técnica, como decía, es que crea una textura muy especial y permite que los ingredientes se mezclen también de una forma muy especial. Los sabores que vamos a tener son nueve en gelato y cuatro en helado de yogur. Entre los de gelato tenemos el choco de explosión, el de tutela, el suspiro limeño, el pay de limón, por citar algunos. Y en los de yogur tenemos el strawberry banana, el deli berry, el fruto del bosque y uno que hemos llamado maracumambo a base de maracuyá.